... Primero y principal porque un intento de magnicidio no podemos dejarlo pasar por alto. En este caso fue con la compañera Cristina, pero también para cualquier presidente o vicepresidente a que esté, me parece que es un pueblo que tiene que estar presente. Vengo a la plaza para desterrar el odio. Yo creo, de modo personal, que esto es producto del odio que se viene forjando a través de los medios de comunicación, que se viene forjando en la gente sistemáticamente y me parece que ya debemos desterrarlo. Tenemos que darle un parate ya, urgente, porque esto... Anoche pensaba que hubiera pasado si esa bala hubiera salido. Y voy a ser sincero, no me dejó dormir toda la noche, siempre pensando, más allá en los noticieros, uno escuchando, pero pensaba hoy en día en qué lugar podía estar yo si esa bala hubiera salido. ¿En qué lugar podía estar toda esta gente si esa bala hubiera salido? Bueno, me parece que está ahora en el lugar indicado, esta gente está en el lugar unida, forjando justamente, defendiendo una democracia que es la que nos permite ser país. Hoy en día seguimos siendo país por un milímetro. Entonces, por eso estoy acá. Estoy acá para defender la democracia, para defender a la compañera Cristina, que me parece que, insisto, que por más que ahora es Cristina, pero podría haber sido cualquiera de nuestros representantes. Y estar atento, estar atento, como decía también recién el Intendente, tratar de no salir al cruce que pretende violencia, porque hay cruces que pretenden violencia. Una cosa es el cruce del debate y otra cosa es el cruce que pretende ser violento. Y nos estamos encontrando todo el tiempo con eso, todo el tiempo, entre los memes y todo eso. Me parece que no somos, no estamos en el momento de andar respondiendo a eso. Estamos en el momento de seguir construyendo y de seguir aportando a la democracia, que es lo que hoy tenemos como gran logro en este país, después obviamente del 76. Así que bueno, por eso estoy en la plaza y acá con todos los compañeros estamos siguiendo adelante, apoyándonos entre nosotros, saludándonos y la unidad me parece que es el punto hoy para partir adelante y para poder tener por lo menos una nueva mirada actualizada, inclusive del peronismo. Así que bueno, por eso estoy acá.